FM, XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Con las 13 horas 1 de la tarde con un minuto esto es Noticias en Flash edición 19.520 En batería se confirmaron los cambios en el PRI y hoy se hizo oficial la salida del delegado José Antonio González En su lugar llega Rafael Osegueda Continuaron los registros de aspirantes a participar en el proceso interno de selección de candidatos del PRD para la elección local El aspirante de la alcaldía de Nacajuca, Dolinán Díaz, se dijo en desacuerdo que los aspirantes paguen las encuestas a como propone su partido El diputado Juan José Martínez manifestó que propondrá un punto de acuerdo en el Congreso local para pedir la renuncia del secretario ejecutivo del IEPC El lunes estará el presidente Calderón en Tabasco, confirmó la dirigencia estatal del PAN Por el proceso electoral será imposible que en el actual periodo ordinario de sesiones se apruebe la ley del ICET Adelantó el diputado local del PAN, Juan Cáceres Que privilegien la unidad y no se aferren a un proyecto personal o de grupo, pidió LOMPRI a los aspirantes a la candidatura a la alcaldía de Centro Serán cerca de 1.500 millones de pesos del presupuesto original que se programó para el plan hídrico Es lo que se dejará de invertir al final del actual sexenio, indicó el titular de la SAOP, Héctor López Porque tiene instrucciones que el único que autoriza las entrevistas es el secretario particular de CERNAPAM El director de Medio Ambiente, Sergio Silis, se negó a informar qué medidas aplicarán para mantener la calidad del aire en la temporada de estiaje La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia reportó que en lo que va del año han presentado 20 denuncias ante el Ministerio Público, la mayoría por violación Sin fecha se encuentra la segunda etapa de reubicación de ambulantes del centro de Villahermosa Ya que aún se está realizando el proyecto ejecutivo de los trabajos de remodelación de Madero, confirmó el Ayuntamiento La próxima semana, vendedores ambulantes del centro que fueron desalojados por el Ayuntamiento reiniciarán sus movilizaciones, adelantó el dirigente Miguel Vera La mayoría de los puestos comerciales para los tabasqueños en la zona comercial de la Expo, dijo la Canaco, que solicitó a Turismo Los presidenciables están invitados a un evento de la CEMIC en Tabasco, reveló la dirigencia estatal del PAN La PGR inició un acta circunstanciada por los ataques y bloqueos en calles, avenidas y carreteras de Jalisco, que ayer dejaron tres muertos, entre ellos una niña de siete años El presidente del PRD, San Luis Potosí, Alfredo Zamora, confirmó que fue localizado sin vida el cuerpo del precandidato a diputado local de este instituto político, Arturo García Quien estaba desaparecido desde el 15 de febrero La Procuraduría General de Justicia de Chiapas localizó 167 osamentas humanas en el fondo de una cueva de una ranchería del municipio de Frontera Comalapa, en la región fronteriza de Chiapas Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!